Iba caminando, pasé por la sala, volteé y vi de espaldas a mi hermana Me escondí y luego pensé, ¿qué estará haciendo? Vamos a ver Muy lentamente me fui acercando, me di cuenta que estaba chateando No se fijó que yo estaba viendo todo lo que ella estaba escribiendo Le entró una llamada y yo me escondí Hola mi amor, ¿a dónde vamos a ir? Algo me invento y me voy a escapar, diré que es por tareas, nos vemos allá ¡Ajá! Si te quería encontrar con que echando mentiras, feite con un man No hermano, no es lo que parece Mi madre esas mentiras no se las merece Está bien, es un chico que estoy conociendo Porque eso es lo que estás escondiendo, es la primera cita y se van a escapar Tú estás loca, ese man te puede secuestrar Tampoco exageres, es solo un amigo, es alto, guapo y estudia conmigo Ella se dio vuelta y se iba a escapar Chao hermano, me voy a cambiar Cuando le diga mamá, se va a enfurecer Yo soy tan santa que no te va a creer Mi madre llegó y la alcanzó a escuchar ¿Qué estás diciendo? ¿Me vas a explicar? ¿Qué? ¿Ahora qué voy a hacer?